Yo yo, de vuelta en voy, huele a gran puta Me gusta pensar como piensan pocos, ya que pienso poco Pero sé que un poco de loco, creen que yo estoy de globo Y más loco de loco, que qué puto y loco Pero no la choco, yo me plato bueno, bueno ni tan bueno A veces soy obsede, es que me gusta ver los pezones de un seno En especial relleno de color moreno En la casino seno me pongo maluco, me dejo en mi nado Igual no me preocupo, mi madre también saca la rey bazuco Me quiere internar, eso es cierro el peruco Yo que soy de coco, soy un angelito, ya yo ni consumo bueno sin perico Esto solo a viernes, tipo tranquilito, luego llamo gente ¡Negrito maldito! Yo sé que estoy frito, pero esto me gusta Siempre vivo alegre, dábame la fruta Menos la que llegue, la que a mí me gusta Y a mi mejor amigo le di un me gusta Y cuando tenga un musta le llamaré perra Me gusta los dedos, mejor es mi cerra No vas a subirte, esta ya está negra Se ve bien verte en la tierra Me busca en guerra, que no se me tranqui Bueno, cientos millas en el carro de planta Con las seis semillas Y en lo lindo Sparky, tú chateas las billas Y tú quitas tu panty Te vas a probar y te va a gustar Así que quédate tranquilita No vale tranquila, no tengas miedo Que solo será la futica Te vamos a meter la futita Yo sé que tú eres una futita Tus putas agarrillas, malas amigas Las amigas ya se duplican Tenemos billetes en banda Las putas llegan en parrán Papi yo grabo con iPhone No necesito pegarme como panda Grabo con Armaiti, con un flow Ferrari Quieren hacerlo y me pego del huevo Ando con Rubén vacilando en la pista Y le voy a meter el huevo Dime lo que quieres Tenemos mujeres Tu madre no sabe lo de la gran puta marico que eres ¡Fue!